En presencia del gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer González, entre otras figuras del Partido Nuevo Progresista, el alcalde de San Juan, Jorge Santini, dentro de un mensaje al llamado a la igualdad, sirvió de anfitrión de la celebración de la Semana de la Ciudadanía Americana en Puerto Rico. Esto luego que la Cámara de Representantes aprobara en votación partidista una resolución que declara la primera semana de marzo 2010 como la de la ciudadanía americana. La pieza exhorta al gobernador, secretarios de gabinete y a los 78 alcaldes a organizar actividades alusivas a la celebración de la ciudadanía americana en sus respectivas jurisdicciones, como lo hizo el alcalde capitalino en las instalaciones en Natatorium en el Parque Central. La resolución que será enviada al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y a los líderes de la mayoría y minoría en el Congreso estadounidense, consigna que desde 1917, los puertorriqueños han luchado para que la ciudadanía americana, que ostenta a los nacidos en la isla, tengan la misma validez y rango constitucional que la de los otros ciudadanos en Estados Unidos.